Bueno, nuestro posicionamiento es claro y rotundo en este respecto y desde siempre. Yo creo que nosotros nos hemos caracterizado por poner siempre la voz defendiendo la españolidad de Ceuta y de Melilla, la españolidad de los ceutíes y de los melillenses, y que nos sentimos españoles y queremos seguir siendo españoles. Pero a mí me parece que no podemos pasar por alto que esto que ahora está en el candelero, digamos, político, pues no es una cosa nueva. Yo creo que ha habido unas políticas de abandono por parte de los distintos gobiernos de España en los últimos años, que han propiciado en cierta manera esto. Nosotros poníamos el grito en el cielo de cómo Marruecos de forma unilateral cerraba la aduana comercial de Melilla y nadie decía nada. Y por eso nosotros queremos dejar claro que nosotros aquí, en Ceuta, en España, en nuestro país, tenemos que seguir dando pasos adelante. ¿Por qué no aplicamos ya de una vez por todas la transitoria quinta, que supone reforzar la unidad territorial del Estado español, que supone que Ceuta y Melilla sean comunidades autónomas, y creo que sería lanzar un mensaje muy claro al vecino del sur. Nosotros somos dos pueblos que queremos tener buenas relaciones de vecindad, pero somos pueblos españoles. Y por lo tanto, desde la contundencia que ello conlleva, creo que es una oportunidad para que entre todos, desde la unidad, podamos defender nuestra tierra con convicción y mirando hacia el futuro. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.